Muy buenos días, amigos, amigas, querida Filipa, querida secretaria general. La verdad es que es una alegría poder dar la bienvenida a un acto muy significativo y saludo también a todas las personas que nos siguen a través de las redes y a las que verán esta presentación en los archivos de nuestros centros de red Instituto Cervantes. Digo que es una oportunidad muy grata por saludar hoy en el Instituto Cervantes porque nos hemos reunido para presentar el tercer volumen de la colección El Español en Europa. En este caso, un trabajo de demolingüística del español en Portugal, una colección que puso en marcha la dirección de académica del Instituto Cervantes y que me parece que es uno de los empeños que más sentido y más valor tienen en todo nuestro trabajo diario. Y en este caso, además, el estudio se dedica a nuestro país vecino, a nuestro hermano, donde por muchos motivos interesa conocer la situación del español, de nuestro idioma. Y interesa conocer para actuar, porque la promoción universal de la lengua española es uno de los objetivos del Instituto Cervantes y para lograrlo resulta imprescindible conocer las circunstancias en las que esta lengua se utiliza en cada región, en cada país, cómo se aprende y cómo se enseña. Y para todo ello es importantísima la labor de los estudios de demolingüística. Y es fundamental el conocimiento para tomar decisiones, para apoyar el desarrollo, y no solo del Instituto Cervantes, sino de todas las organizaciones y las empresas españolas que trabajan, invierten, colaboran, establecen relaciones comerciales con el país vecino. Bueno, pues desde nuestro ámbito de conocimiento, el de la demografía lingüística, en el que surge la colaboración del Instituto Cervantes con las universidades de Heidelberg y Zurich, para conocer la situación del español en el continente europeo, en este ámbito, como digo, perseguimos frutos y uno de ellos es la colección El Español en Europa. Los dos primeros volúmenes se dedicaron a Alemania y a Suiza y Lichtenstein, y tuvieron mucha repercusión y más repercusión va a tener este dedicado a Portugal. Yo tengo como deber principal en este tipo de intervenciones dar las gracias, más que reflexiones personales, dar las gracias a todas las personas involucradas en el trabajo. Y por eso quiero agradecer explícitamente el trabajo de coordinación de los muchos equipos de investigadores que desempeñan una labor fundamental en toda Europa y el trabajo de coordinación que realizan los directores científicos de la colección, Francisco Moreno Fernández, Óscar Loureda y Héctor Álvarez Mella, de la Universidad de Heidelberg, y Johans Kabatek, de la Universidad de Zurich. El tercer volumen, este que presentamos esta mañana con información sobre el español en Portugal, como he dicho, es especialmente importante para nosotros, puesto que compartimos un espacio físico, el ibérico, en el que transcurre nuestra historia y nuestra cultura, un espacio que tiene mucho en común si pensamos en la historia, en la sociedad, en los viajes, en los intercambios humanos, un espacio en el que se han desarrollado dos lenguas romances que han servido para mantener relaciones cordiales, aunque no siempre, si miramos la historia y, por tanto, el conocimiento sirve también para resolver algunos desencuentros y, sobre todo, para demostrar que tenemos un futuro en común y, por tanto, un compromiso común de convivencia y alegría. Y el espacio lingüístico y cultural iberoamericano se ha ampliado y de la península ibérica se ha ampliado al continente americano y una parte principal del futuro de nuestras lenguas tiene que ver también con el trabajo que en conjunto podamos hacer en toda Latinoamérica. De manera que se trata de un estudio importante y, claro, esta no es el primero. También compartimos con instituciones de Portugal trabajos comunes sobre nuestra lengua. Por ejemplo, en el 2020 el Instituto Camoes y el Instituto Cervantes publicaron una obra bilingüe, la proyección internacional del español y el portugués, el potencial de la proximidad lingüística, a la que yo acudo con mucha frecuencia para decir que, en conjunto, las lenguas que nacieron en la península ibérica reúnen a más de 800 millones de hablantes nativos, lo cual multiplica la repercusión en los ámbitos de la cultura, pero también en los ámbitos de la economía y en los ámbitos del comercio. Por lo cual, es muy importante tener en cuenta el horizonte que compartimos. En aquel libro abordamos la situación de nuestros idiomas y vimos los desafíos que tenemos por delante y el potencial que da nuestra proximidad y nuestra convivencia. Y quiero recordar también que, del 16 al 18 de este mes, bajo el auspicio de la Organización de Estados Iberoamericanos, se ha celebrado la segunda conferencia internacional de las lenguas portuguesa y española, un encuentro en el que se ha debatido y reflexionado sobre estrategias conjuntas para seguir creando oportunidades y para hacer más eficiente el diálogo entre nuestras naciones. Yo creo que este estudio que presentamos hoy es un buen aporte en búsqueda del conocimiento y de la eficiencia. Se ha concebido este estudio, la demolingüística del español en Portugal, en un ámbito de entendimiento mutuo y de voluntad de cooperación entre España y Portugal. Como tercer volumen de la colección, el español en Europa nos supone sin duda un avance en el estudio sociolingüístico del español en el viejo continente. Y como volumen dedicado a nuestro país vecino, pues esperamos que sea un paso más en esa ya fructífera y continuada línea de colaboración que iniciamos desde hace años. Y quiero agradecer especialmente el trabajo de José María Santos Rovira y de Celso Miguel Serrano Lucas, que han dado un ejemplo de sabiduría, profesionalidad e inteligencia a la hora de desarrollar su trabajo. Y como en mi casa siempre me regañan cuando me olvido, pues no quiero olvidarme de felicitar y dar las gracias a Carmen Pastor, nuestra directora de Académica, que es también la directora editorial del volumen. Y quiero agradecerle todo el trabajo que está desarrollando desde el área académica, tanto en empeños como este, como en nuestro trabajo diario o en retos internacionales, como el Congreso Internacional de la Lengua, que celebraremos a finales de marzo en Cádiz. En el trabajo es muy importante la sabiduría, pero también la paciencia, y yo a Carmen le agradezco su sabiduría y su paciencia. De manera que eso es lo que me corresponde, dar las gracias y señalar la importancia que para el Instituto Cervantes tiene este volumen y dar enseguida la palabra a José María Santos Rovira, a Celso Miguel Serrano Lucas, a Carmen Pastor, y creo que contamos también con unas imágenes del profesor Cávatec, de las que vamos a poder disfrutar inmediatamente. Así que, bienvenidos al Instituto Cervantes. Se me olvidan cosas. Quiero también darle las gracias a nuestro director del Instituto Cervantes en Lisboa, Iñaki, que lo tenemos aquí, que también está realizando una labor fundamental desde la capital portuguesa para todo el desarrollo de la cultura española y del español en Portugal. Iñaki, se me había olvidado. Pues muy buenos días, muchas gracias por haber acudido hoy a esta presentación, como decía nuestro director, del tercer volumen de la colección del español en Europa, de lingüística del español en Portugal, para lo cual contamos con sus dos autores, con José María Santos y Celso Miguel Serrano, que son ambos profesores de la Universidad de Lisboa y ambos tienen una gran trayectoria internacional. José María Santos es doctor en lingüística y ha trabajado en diversas universidades, como la de Cantón, Macao, Nottingham y en la Internacional de Yacarta. Ha publicado numerosos artículos y ha coordinado y editado o ha dirigido estudios sobre variación dialectal. Y es autor de diversos libros, como el publicado en 2011, La enseñanza del español en China, Historia, Desarrollo y Situación Actual. José María es, además, miembro correspondiente de la Academia Dominicana de la Lengua y de la Academia de Ciencias de la República Dominicana. Y Celso Miguel Serrano es licenciado en Filología Hispánica y máster en Formación de Profesores de Español como Lengua Extranjera. Ha trabajado también en las Universidades de Estudios Extranjeros de Pekín y en la François Gavellet de Tours en Francia. Y además ha sido profesora en el Instituto Cervantes de Pekín y también en el Instituto Bilingüe Maxim Gorky de Staraz Agora en Bulgaria. Ambos muy internacionales. Muchas gracias por estar hoy aquí. Y también, como decía nuestro director, Johannes Kabatek, co-director científico de la colección y catedrático de la Universidad de Zurich, que lamentablemente no ha podido estar hoy con nosotros de forma presencial, pero nos ha enviado su intervención por vídeo. Y me gustaría, si les parece, empezar este coloquio con las palabras de Johannes Kabatek. Muy buenos días y un saludo a las autoridades del Instituto Cervantes, a Luis García Montero, su director, a Carmen Pastor Villalba, su directora académica, y a los autores del volumen que hoy se presenta, José María San Rovira y Celso Miguel Serrano Lucas de la Universidad de Lisboa. Y a ustedes, en la sala o delante de sus ordenadores. Pues ya son tres los volúmenes publicados de la serie El Español en Europa. Tres en papel y cuatro digitales. Y la familia va creciendo. Desde la dirección de la serie y en nombre de los cuatro directores, Francisco Moreno Fernández, Óscar Loreda Lamas, Héctor Álvarez Mella de la Universidad de Heilberg y yo de la Universidad de Zurich, estamos realmente encantados que la empresa de presentación de datos sobre el español en Europa esté dando frutos. Ahora, con tres volúmenes preparados según la misma metodología y con la distinción de hablantes de competencia nativa, de competencia limitada y hablantes que actualmente estudian la lengua española y con la misma fecha de referencia, podemos ya ver parentescos y diferencias. La situación del español en Portugal, actualmente, se parece más a la de Alemania que a la de Suiza, los dos países a los que se dedicaron los dos volúmenes anteriormente publicados. La gran mayoría de los hablantes de español en Portugal son hablantes de competencia limitada, en gran parte personas que aprendieron el español en la enseñanza pública. Pero la situación, obviamente, en Portugal es también totalmente única. La situación que documenta el libro, y de la que se va a hablar en detalle a continuación, es sorprendente. Recuerdo cómo los dos países vivían espalda contra espalda. Recuerdo el difícil acceso por barco en las fronteras fluviales del norte o del sur, o la estrecha carretera de tantas curvas que bajaba de la Serra de Estrela en el viaje de Madrid a Lisboa. Tanto España como Portugal cambiaron sus rumbos después de 1986. Construyeron puentes y autovías, a ver si también acaban con el ave Madrid-Lisboa, y se unieron económicamente de una forma impresionante. Actualmente, el español está muy presente en Portugal, en diferentes niveles, y hay más de un millón de personas con competencias en la lengua. El crecimiento en los últimos decenios ha sido absolutamente impresionante, y es probablemente único en el contexto de los países europeos. Estamos muy agradecidos a los dos autores por hacernos ver la actualidad del español en Portugal con tanta documentación y tantos datos. Gracias, pues, a ellos y al Instituto Cervantes por apoyar esta iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Kabatek. Que, como estaba comentando, comparando con los anteriores volúmenes, efectivamente en Alemania 6,5 millones de personas hablan español, sobre todo que han aprendido en la escuela. En Suiza veíamos apenas medio millón de personas que hablan español, sobre todo inmigrantes. ¿Cuál es la foto general de Portugal? Pues, tal y como ha expresado el profesor Kabatek, la situación del español en Portugal, o la fotografía más genérica que podríamos tomar del español en Portugal, es bastante semejante a lo que ocurre en Alemania en cuanto a la distribución porcentual de esos tres grupos de los que he hablado, el grupo de dominio nativo, el grupo de competencia limitada y el grupo de aprendices de español como lengua extranjera. Y, bastante diferente a lo que ocurre en el, o como vimos en el segundo volumen, el de Suiza, mientras en Suiza podemos decir que el mayor porcentaje de usuarios de la lengua española está formado por aquellos que tienen competencia nativa, en Portugal ocurre una situación radicalmente diferente. Aproximadamente de más de un millón de personas que pueden ser consideradas hablantes de español, aproximadamente alrededor de un 85% pertenecerían al grupo de competencia limitada. Habría un 10%, que serían los aprendices, los que actualmente están estudiando la lengua española, y el grupo de dominio nativo apenas llegaría a un 5% del total. Esa sería la panorámica general. Luego, dentro de ese 85%, que podemos hablar de ese grupo de competencia limitada, más de la mitad de ellos adquirieron esa competencia en lengua española gracias a haber aprendido español en la enseñanza obligatoria. Por lo tanto, la panorámica que podemos obtener es que las posibilidades que tiene la lengua española para continuar desarrollándose, para continuar creciendo en Portugal proviene de su enseñanza en la escuela, de su enseñanza a lo largo del sistema educativo obligatorio. Porque no olvidemos que es el sistema obligatorio lo que crea el grupo de aprendices actual y los que serán en el futuro y eso se convertirán en esos hablantes con competencia limitada en la mayor parte de los casos. Porque para comprender este gran grupo de competencia limitada nos estáis hablando que serían los que lo componen, serían personas que han estudiado, que no están estudiando ahora, que lo han estudiado, y ¿qué más? ¿Qué otras personas componen ese grupo de competencia limitada? Bueno, antes de empezar quisiera dar las gracias al Instituto Cervantes por la excelente acogida que nos han brindado y a todo el equipo por el apoyo que nos han dado en la elaboración de este volumen y muchas gracias también a los directores del Proyecto del Español en Europa, de Heidelberg y de Zurich por haber confiado en nosotros para este proyecto. Respondiendo a la pregunta, el grupo de competencia limitada, tal como indica el nombre, es un grupo de gente que tiene un dominio limitado de la lengua. ¿Cómo establecer esas limitaciones? Es un poco complicado. Es un grupo que se define por oposición a los otros grupos. Es decir, es un grupo que no es de dominio nativo y es un grupo que no lo componen aprendientes actuales de español. Dentro de ese grupo es un grupo bastante heterogéneo. Encontramos distintas categorías. Encontramos, en primer lugar, a los hablantes de herencia que no han alcanzado un dominio nativo de la lengua. Encontramos también a los portugueses que están residiendo en países hispanohablantes. Después encontramos también a inmigrantes que viven en Portugal hablantes de otras lenguas, que no es el español, pero que pueden tener un conocimiento del español. Y ahí uno de los grandes grupos es el principal grupo de inmigración en Portugal, que es el grupo de los brasileños. Entonces tratamos de determinar qué porcentaje de esos inmigrantes pueden tener un conocimiento de español. Y las dos últimas categorías, como ha señalado José María, estaría formada por aquellos estudiantes egresados de la enseñanza reglada, que no han alcanzado un dominio nativo, y los estudiantes egresados de la enseñanza no reglada. Por ejemplo, estudiantes que han aprendido el español en el Instituto Cervantes, sin haber alcanzado un C2. Hablaremos después de inmigrantes y lengua de herencia, muy importante, pero tú has hablado, José María, de lo fundamental que es, en muchos países, y en Portugal también, de la enseñanza reglada, la incorporación de un idioma en la enseñanza reglada para que se difunda. ¿Cuál es la situación en Portugal? Porque allí se estudia en enseñanza básica, secundaria, superior, pero ¿son muchos? ¿Está muy presente el español? Sin duda alguna está bastante presente. A pesar de que el sistema educativo portugués ofrecía como lenguas extranjeras el inglés, el francés y el alemán desde la propia creación del sistema educativo público en 1836, y el español no se incorporó hasta una fecha tan tardía como el año 1991 y de una forma puramente experimental, no llegó a incorporarse plenamente hasta seis años después, hasta 1997, a pesar de ello el español sí que tiene una presencia bastante importante en todo lo que es el sistema educativo. Otra cosa es que, indudablemente, llegar a todas las escuelas, llegar a que todos los alumnos tengan la posibilidad real, sea factible que todos los alumnos estudien español, pues hay un largo camino por recorrer. A día de hoy se puede considerar que en la enseñanza obligatoria en todas las escuelas, tanto escuelas como institutos de Portugal, el inglés es lengua obligatoria, la lengua franca del mundo, eso es innegable, y el francés sí que sería la lengua extranjera que puede estudiarse en la práctica totalidad de las escuelas. A día de hoy el español ha crecido muchísimo. De hecho, podemos decir que tiene una situación excepcional en el contexto europeo, ya que el español creció en una década un 3.000%. Ya iremos viendo cuando se vayan publicando los demás volúmenes de la colección, como no existe otro país europeo en el que el crecimiento exponencial que ha tenido la lengua española tenga su equiparación en cualquier otro país europeo. No obstante, hay un largo camino por recorrer. Mientras estamos hablando de que el inglés, el francés, el alemán, etc., pueden llevar casi 200 años dentro del sistema educativo, el español lleva apenas unos, no llega ni a 30 años. No obstante, hay lugares en los que sí que está bastante presente. El español puede estudiarse en lo que en Portugal se llama el tercer ciclo de la enseñanza básica, corresponde a alumnos que están entre 12 y 14 años, y luego posteriormente lo que en Portugal se llama la enseñanza secundaria, que serían los tres últimos años del periodo de enseñanza obligatoria, y en gran parte de las escuelas sí es posible estudiarlo, aunque con ciertas limitaciones. Ese crecimiento del que hablabais, si no me equivoco en 1991, se incorpora el español como lengua optativa a la enseñanza arreglada, pero después en 2012 sufre, creo que con un oficio que se publicó un par de leyes en Portugal, sufre un duro golpe ese crecimiento del español, ¿no Celso? Bueno, sí, sí, sí. O perdón. Sí, efectivamente, se incorpora en 1991 como un experimento, ya que apenas se impartió en ese año el español en tres escuelas en todo Portugal. Luego fue creciendo, a partir de 1997 ya se da la posibilidad teórica de que todas las escuelas puedan impartir el español, y tuvo un crecimiento imparable hasta el año 2012, como he referido, un crecimiento en una década de un 3000%, lo que es algo totalmente excepcional. No obstante, en 2012 sucede una serie de cambios legislativos a nivel nacional, no específicamente dedicados al español, sino todo lo que tiene que ver con la enseñanza de lenguas, por las que las escuelas no pueden solicitar la contratación de nuevos docentes de lenguas extranjeras, repito que no es algo que sea exclusivamente del español, sino que ocurre en todas las lenguas, no pueden solicitar la contratación de docentes de lenguas extranjeras mientras tengan en plantilla otros docentes, aunque sea de otras lenguas extranjeras. ¿Qué es lo que ocurre en ese momento? Que en el año 2012, por la situación que acabo de comentar, la mayor parte del cuerpo de funcionarios, de profesores con categoría de funcionarios de lenguas extranjeras en las escuelas portuguesas, eran de inglés, francés y alemán. Mientras que la mayor parte del cuerpo de profesores de español eran profesores contratados. De esta manera, aunque es cierto que esos cambios legislativos supusieron un freno a la contratación de profesores de todas las lenguas extranjeras, el freno fue mucho mayor en lo que toca a los profesores de español, puesto que su situación contractual era mucho más precaria. Como mostramos en el libro, aproximadamente el 90% de los profesores de inglés en Portugal en ese año 2012 eran funcionarios. Aproximadamente un 85-87% del cuerpo de profesores de francés eran funcionarios. Y aquí entendemos la palabra funcionarios como aquellos que han obtenido una plaza fija en concurso público y tienen esa plaza como en propiedad. Y cuando hablamos, por ejemplo, utilizamos el término interino, no es el que se utiliza en Portugal, pero creo que para la mentalidad española obtenemos aquellos que todos los años tienen que concursar de nuevo y pueden ser adjudicados a diferentes escuelas. Pues como decía, el profesorado de inglés el 90% eran funcionarios, el de francés alrededor de un 87% eran funcionarios, el de alemán aproximadamente un 75% eran funcionarios, el profesorado de español ni siquiera el 25% eran funcionarios. Por lo tanto, en el momento en que a las escuelas se les impide la contratación de nuevos docentes, eso supone un freno enorme. Un freno en la contratación de profesores y también en el crecimiento de español. Porque además habláis en el libro del perfil de ese profesorado de español, que se diferencia bastante del perfil del profesorado de inglés, de alemán, de francés, ¿no? Efectivamente. Debido precisamente también a esa juventud, a esa nueva incorporación, en el año 2012 el propio Ministerio de Educación de Portugal elaboró un estudio en el que llegaba a la conclusión de que profesores del sistema educativo obligatorio con estudios de posgrado que se dedicaran a la enseñanza del inglés apenas habría alrededor de un 15 o un 20% que tuvieran estudios de posgrado. Y eso es más o menos lo que había entre los profesores de inglés, de francés y de alemán. Mientras que en español, alrededor de un 70-75% sí tenían estudios de posgrado. Es decir, en ese momento en que se produjo el cambio legislativo, el cuerpo de profesores de español estaba mucho mejor cualificado que el cuerpo de profesores de otras lenguas. Igualmente, eso también significaba que era un cuerpo muchísimo más joven. Alrededor del 80% de los profesores de español en el año 2020 tenían menos de 40 años, mientras que en otras lenguas la gran mayoría tenían más de 40 años. Con lo cual, la foto que podríamos difundir es que verdaderamente en ese momento el cuerpo de profesores de español en el sistema educativo portugués era el más joven y mejor cualificado de todos los cuerpos de profesores de lenguas extranjeras. Y peor contratado. Efectivamente, efectivamente, tenía la vinculación contractual más precaria. Decís también que en las escuelas, cuando existe la posibilidad de optar por el español, los estudiantes eligen el español. Y también comentáis que el español es en Portugal una lengua de prestigio, hay una visión positiva del español. ¿Qué lleva a los portugueses a elegir o a no elegir estudiar español? ¿Cuáles son sus motivaciones para acercarse a esta lengua dentro del sistema arreglado y fuera? Bueno, las motivaciones obviamente son múltiples. En el sistema educativo los alumnos tienen la obligatoriedad de elegir una lengua y en la mayor parte de los casos se encuentran interesante estudiar español porque consideran que es una lengua que les va a proporcionar un desarrollo a nivel cultural y un desarrollo que con el paso del tiempo a nivel profesional puede dar unos grandes frutos. A nivel universitario ocurre exactamente lo mismo. La mayor parte de los alumnos que estudian español a nivel universitario es porque ven en él una herramienta magnífica para un desarrollo profesional que no le proporcionaría otras lenguas. De hecho, no solamente en el sistema educativo obligatorio, sino actualmente en la enseñanza superior, en el sistema universitario, el español es la lengua extranjera más estudiada, solo superada obviamente por una lengua que ya no podemos, creo que desde hace décadas ya no se puede considerar la lengua extranjera, sino la lengua franca del mundo. Es decir, apenas el inglés es más elegida, es más estudiada, tanto en el sistema universitario. Aunque en la universidad no hay titulaciones específicas para español, ¿no? Efectivamente, no existe una licenciatura, grado actualmente, según la terminología española, que sea o que esté enfocada específicamente en el español o algo que podría ser considerado como filología hispánica, etcétera. Las titulaciones siempre son mucho más generalistas, las titulaciones que se imparten a nivel de primer ciclo de enseñanza universitaria son titulaciones como lenguas, literaturas y culturas, etcétera, que tienen un enorme componente de asignaturas troncales, asignaturas obligatorias mucho más genéricas y en español nunca, o el componente de asignaturas que puede una persona elegir específicas relacionadas con la lengua, la literatura, la cultura española, nunca va a superar más allá del 30% de su carga lectiva. Además de los estudiantes, habláis también de unos 28.000 inmigrantes hispanohablantes que están en Portugal, ¿no? ¿Cuál es el perfil de esa comunidad? Pues de esos 28.000 inmigrantes residentes en Portugal, unos 16.000 serían españoles y unos 12.000 hispanoamericanos. Y dentro de los hispanoamericanos, un poco más de la mitad, son inmigrantes de origen venezolano. ¿En qué zonas del país viven estos inmigrantes? Pues el destino preferido no son las zonas de frontera, sino que son los dos grandes centros urbanos, distrito de Lisboa, distrito de Oporto, y los centros de atracción turística, que son el distrito de Faro, es decir, el Algarve, y la isla de Madeira, donde hay un grandísimo grupo de inmigrantes venezolanos. Pero solo en Lisboa viven 4 de cada 10 inmigrantes hispanohablantes en Portugal. Este grupo, si lo comparamos con el conjunto de la inmigración en Portugal, representa un 5% del conjunto de la inmigración, y además con el paso de los años ha ido perdiendo peso relativo. Es decir, la inmigración total en Portugal ha ido creciendo a un ritmo muy superior al ritmo que crecía la inmigración hispanohablante. Y si vemos un poco la evolución a lo largo de las últimas décadas de esta inmigración, vemos claramente que ha habido dos periodos marcados por la crisis del año 2008. Hasta el año 2008 la inmigración española crecía a un ritmo muy rápido, mientras que la inmigración hispanoamericana se mantenía muy estable. En 2008 se produce una caída en picado de la inmigración hispanohablante, fundamentalmente por la caída en picado de la inmigración española, porque la inmigración hispanoamericana se mantiene. Entonces se produce una caída en picado, que curiosamente esa caída en picado no se produce en el conjunto de la inmigración en Portugal. El conjunto de la inmigración en Portugal incluso crece un poco ese año, pero la inmigración hispanohablante, fundamentalmente por los inmigrantes españoles, caen en picado. A partir de 2008 empieza un proceso muy lento de recuperación que en los últimos años se ha acelerado, pero en este caso la inmigración que crece más rápida es la inmigración hispanoamericana, que cada vez está ganando mayor peso relativo dentro de la inmigración hispanohablante. Y podemos también ver características que diferencian a la inmigración originaria de España de la originaria de las Américas. La inmigración española es una inmigración más envejecida, ligeramente más masculina, hay un 51 o 48 de hombres mujeres, mientras que la inmigración hispanoamericana es una inmigración más joven y es una inmigración claramente más femenina, hay un 60% de mujeres frente a un 40% de hombres. Que también pide más la nacionalidad portuguesa, ¿no? También hay muchos motivos de reunificación familiar. Efectivamente, en los procesos de petición de la nacionalidad se produce más en estos grupos porque para los inmigrantes españoles no tiene unos beneficios tan claros al pertenecer al espacio Schengen y a la Unión Europea. En ese aspecto se parece mucho a lo que pasa con la inmigración en Suiza. Sí, con los hablantes, Portugal se parece a Alemania, en Suiza también. Y en Suiza nos comentaban, o el estudio habla de cómo ha cambiado esa inmigración, sobre todo española, del tipo de inmigración antigua o mayor que había en Suiza y de la nueva inmigración. ¿Cuál es el perfil de los inmigrantes españoles o hispanohablantes que hay? ¿Es gente que lleva muchísimo tiempo en Portugal? ¿Es gente que ha venido ahora? ¿Es gente cualificada? ¿Gente que toma trabajos menos cualificados? El problema es que, claro, yo aquí veía las estadísticas de los compañeros de Suiza y de Alemania y tenía una gran envidia porque hay una diferencia entre la oficina de estadística de Alemania y la oficina de estadística de Portugal. Entonces, hay muchos datos, como esos que me preguntas, a los que no es posible acceder. Entonces, hay una serie de datos que es muy complejo llegar. Sí, cierto. Ahí habéis hecho una enorme labor, la minería de los datos, sacar los datos es dificilísimo. Pero en la inmigración solo veía también, por lo que habláis en el libro, la comparación de la inmigración portuguesa en España, que es seis veces mayor que la española en Portugal, ¿no? Claro, si hablamos de la inmigración portuguesa en España, ahí estamos hablando de unas 100.000 personas y si comparamos un poco los portugueses que viven en España con los españoles que viven en Portugal, ahí vemos una serie de diferencias. Si pensamos también, si pensamos también en la evolución histórica, hasta el 2008, el número de portugueses que venían a vivir a España aumentaba a un ritmo muchísimo mayor que el número de españoles que iban a vivir a Portugal. ¿Qué pasa con la crisis económica? Pues tiene un efecto mucho más retardado. Es decir, en Portugal el efecto de la crisis en el 2008 se produce una caída brutal, mientras que en España se mantiene durante unos años y es a partir de 2012, porque los efectos en España fueron más retardados que en Portugal, que ahí sí que se produce la gran caída. Y después empieza a recuperarse muy poco a poco sin haber llegado a los niveles a los que llegó en el pasado. ¿Cuál es un poco el perfil de la inmigración portuguesa en España? Pues donde más se concentra son en las comunidades de Madrid, en Cataluña y en Galicia. Es una comunidad, al igual que la comunidad española en Portugal, ligeramente más masculina, prácticamente el mismo porcentaje. Es una población cuatro años más envejecida que el conjunto de la inmigración en España, pero al mismo tiempo cuatro años más joven que el conjunto de la población española. Aunque en los últimos años es una población que también ha ido en conjunto envejeciendo más. Habéis hablado antes también de la lengua de herencia, claro, toda esa inmigración o todas esas parejas mixtas, hay muchísimos descendientes de esas parejas, de esas situaciones. Y si no recuerdo mal, comentáis que solo un 49% mantiene su grado de dominio nativo del español. ¿Qué pasa con los descendientes? ¿Por qué lo mantienen? ¿Por qué pierden una lengua además lingüísticamente tan afín? Claro, este fue uno de los grandes problemas que tuvimos a la hora de escribir el libro. Y aquí quiero dar las gracias al doctor Héctor Álvarez Mella, de la Universidad de Heidelberg, porque sus aportaciones en este aspecto fueron importantísimas. Aquí teníamos que superar dos escollos metodológicos. El primero era que las estadísticas poblacionales de Portugal no nos permiten diferenciar a los descendientes de los inmigrantes. El segundo escollo metodológico está derivado de las leyes de la concesión de la nacionalidad en Portugal. ¿Por qué? Porque el hijo de un inmigrante que reside en Portugal y nacido en Portugal puede obtener la nacionalidad si ese progenitor ha residido en Portugal por un periodo determinado de años. ¿Esto qué significa? Que corríamos el riesgo de duplicar hablantes en nuestro estudio. ¿Por qué? Porque si ese descendiente no tenía la nacionalidad, ya lo habíamos contabilizado en el grupo de dominio nativo. Mientras que si había obtenido la nacionalidad por naturalización, ya lo habíamos contabilizado en el grupo de nacionalizados. Y aquí fue cuando nos dimos cuenta de que había un grupo que no había sido contabilizado, que era el de los descendientes de los matrimonios mixtos. Porque al ser uno de los progenitores portugués, es esperable que tenga la nacionalidad portuguesa y por tanto no habría sido contabilizado. Determinar a partir de aquí el grado de dominio de la lengua de forma tajante es muy complejo. Porque no podemos ir casa por casa viendo el dominio de esa persona. Entonces aquí lo que hicimos fue considerar factores que nos permitan delimitar espacios en los que sea más o menos favorable el mantenimiento del español. ¿Cuáles son esos factores? Esos factores son, por ejemplo, la presencia del español en el entorno social y geográfico. Y aquí podemos tener en consideración las zonas de frontera donde es más esperable que haya un intercambio con el español y por tanto eso favorezca el mantenimiento del español. Y otro factor es la existencia de programas destinados a la conservación de la lengua española. Y aquí podemos pensar en el distrito de Lisboa, en la presencia del Instituto Español Giner de los Ríos, que es un centro educativo de titularidad española y que permite realizar toda la escolaridad desde la educación infantil hasta el bachillerato en lengua vehicular española. Tomando en cuenta esos factores, delimitamos dos grupos a los que unos atribuimos la competencia de dominio nativo y otros la competencia de dominio limitado. La demolingüística no es una ciencia exacta, entonces en algunos casos nos vemos obligados a hacer una serie de inferencias a partir de unos postulados teóricos. O sea, que los descendientes que están alejados de la frontera de España tienen tal vez solo un padre de lengua española y hay pocas escuelas que den español, son tal vez los que van perdiendo el español. Ahí es importantísimo la acción de educación exterior del Ministerio de Educación, que yo creo que en Portugal solo hay un colegio bilingüe de acción exterior, el de Ginés de los Ríos. El Ginés de los Ríos es un centro que se estudia en español. Es importantísimo mantener más, el único. Bueno, Portugal y España comparten muchísimo en su historia, en su historia han vivido parejos, juntos o separados, pero también comparte esas lenguas afines lingüísticamente, no solo el español y el portugués, también con el gallego y el catalán, son lenguas muy afines. ¿Esa afinidad lingüística hasta qué punto ha sido o es importante para las relaciones de las comunidades de España y de Portugal? Bueno, sin duda alguna, si lo colocamos esta pregunta dentro del contexto de este macro proyecto del español en Europa, no cabe duda de que la afinidad lingüística, no solo lingüística, lingüística y cultural, que existe entre el pueblo español y el pueblo portugués, provoca que cualquier inmigrante hispanohablante se sienta mucho mejor acogido y sea mucho más fácil realizar una integración en Portugal de lo que puede resultar integrarse en países como Alemania, como Suiza, etc. A nivel lingüístico, cualquier hispanohablante que llegue a Portugal, aunque parta del cero absoluto, es decir, de no tener ningún conocimiento, en apenas unos meses es capaz de desarrollar la mayor parte de su vida en lengua portuguesa. La otra cosa es que cuando hable pues lo haga con mayor o menor corrección lingüística, eso ya es otra cuestión, pero no va a tener unos grandes, no va a tener ningún tipo de barrera ni lingüística ni cultural. Además, también, en ese aspecto, Portugal es un país que, y aquí indudablemente es una visión muy personal que considero muy acogedor y muy abierto a la integración de cualquier persona que llegue de otro lugar. Todos los españoles que vivimos en Portugal nos sentimos muy bien acogidos y nos sentimos perfectamente integrados prácticamente desde el primer día que llega uno. Y en el momento en que uno consigue ya un dominio determinado de la lengua portuguesa, que ya le permite desarrollar su vida totalmente en ella, a partir de ahí la integración es total. Dudo mucho que esa misma sensación se pueda tener en ese mismo periodo de tiempo en otros países como los que acabamos de ver, como en Alemania o en Suiza. No sé cuánto tiempo puede tardar un adulto español que emigre a Alemania o emigre a Suiza para sentirse integrado completamente. Así que considero que, obviamente, esa afinidad lingüística y cultural es un factor muy, muy extremadamente positivo para la integración de todos los ciudadanos de países hispanohablantes en Portugal. Y para decidirse aprender la lengua, ¿crees que esa proximidad españoles y portugueses decimos, bueno, no voy a estudiar esta lengua porque de todas formas la entiendo? O más bien decimos, voy a estudiarla porque con poco tiempo tengo una inversión ahí de conseguir una lengua internacional. Obviamente, eso también ahí no podemos decir que todo el mundo pueda pensar de la misma manera. Sin duda alguna habrá alguno que diga, pues no puedo, no me resulta interesante o que sobrevalore sus capacidades y piense que simplemente por el hecho de estar ahí, por sentirse rodeado lo vaya a aprender. Pero creo que es más bien al contrario, es decir, la mayoría de los que llegamos a Portugal, lo que rápidamente nos dimos cuenta es que con una inversión muy limitada de tiempo era uno capaz de obtener unos niveles lingüísticos elevadísimos. En cualquier otra lengua costaría el triple de dedicación a nivel de tiempo, de esfuerzo, etc. Con lo cual creo que es un factor muy positivo para estudiar portugués. Yo creo que prácticamente la mayoría de las personas, la mayoría de los hispanohablantes que llegan a Portugal con la intención de residir ahí, otra cosa son las personas que se han trasladado como expatriados y apenas van a estar dos o tres años, ahí sin duda alguna la fotografía sería diferente, pero todo aquel que llega para residir un número de años lo primero que hace es matricularse en cursos de lengua portuguesa, en las universidades o en cualquier otro centro. De hecho, en vuestro estudio habláis en la universidad y en la escuela básica, en la secundaria, el nivel de lengua que se exige para el alemán o para el español, por ejemplo, es muy diferente. Creo que incluso el español llegan hasta el B2 o al menos en las competencias de comprensión. Efectivamente, hay una situación que considero bastante paradójica, que son las diferencias en los niveles de lengua exigidos en función de las diferentes lenguas. Es decir, cuando un alumno de séptimo año se inscribe, por ejemplo, en alemán y otro alumno de séptimo año se inscribe en español, las competencias que le van a exigir pasados los tres años son radicalmente diferentes. En español prácticamente tres años le van a exigir un B1, etcétera, etcétera, o realmente es lo esperable que obtenga, mientras que lenguas como en alemán nadie espera que llegue ni siquiera a un A2 fluido. Antes de, a lo mejor el público tiene algunas preguntas para vosotros, antes quería preguntaros qué recomendaciones de estrategia para política lingüística daríais para que el español siga evolucionando y teniendo más presencia en Portugal. El español es una lengua yo creo que muy querida y muy apreciada por la práctica totalidad de la población portuguesa. Creo que hay una gran demanda de enseñanza del español. Demanda que no es correspondida con la oferta. No obstante, también soy plenamente consciente de que no existe ningún gobierno que tenga una varita mágica para decir inmediatamente voy a colocar profesores de español en todas las escuelas del país. Es decir, tampoco creo que esa falta de oferta que existe en el sistema educativo sea motivado por una falta de voluntad, sea política, sea de cualquier otro tipo, sino por las limitaciones económicas que tiene cualquier gobierno. Estamos hablando de que si a día de hoy hay profesores de español de una forma estable en un 10% del total de establecimientos educativos en Portugal, ¿cómo se puede conseguir que ese 10% crezca hasta el 50 o el 60%? Haría falta una inversión económica enorme. Entonces, es cierto que la situación que podemos dibujar en el sistema educativo es que la demanda supera a la oferta y la oferta está muy limitada, pero tampoco quiero ser injusto y tampoco quiero atribuir esa falta de oferta a una falta de voluntad, sino simplemente a las limitaciones económicas que puede tener cualquier gobierno para incorporar una nueva asignatura, digámoslo así, en los miles y miles de escuelas que forman parte del sistema educativo en el país. No obstante, es un camino que se puede recorrer con voluntad. No vamos a pasar en un breve plazo de tiempo a tener el español en la totalidad de escuelas del país. Eso sería una utopía, pensar eso. Pero sí que es cierto que si hubiese una voluntad política de dejar que aquellas escuelas en las que verdaderamente su alumnado haya mostrado una demanda, una gran voluntad por estudiar español, tengan un poquito más o una flexibilidad un poquito mayor de la que hay hasta ahora para poder contratar nuevos docentes de lengua española. Creo que el crecimiento del español pasa por eso, por una firme voluntad política de dejar que aquel que quiera estudiar español tenga mayores facilidades de las que hay hasta el momento para conseguirlo. ¿Hay más profesores en la enseñanza arreglada? Y fuera de la arreglada, ¿algún consejo para nuestro Instituto Cervantes, para nosotros, para conseguir atraer más al público portugués, al aprendizaje del español en su edad adulta? Tal vez algún… Es difícil, ¿eh? Conseguir estudiantes… Es una pregunta difícil. Rebajar el precio de las matrículas, porque es un país un poco pobre. ¿Sí crees que es el problema de la inversión privada? Obviamente, cualquier curso de español en el Instituto Cervantes es mucho más caro que el mismo curso ofrecido, no estoy diciendo por una academia privada, por una universidad. Entonces, claro, ahí hay un pequeño H, un pequeño escollo, que obviamente entendemos las limitaciones que tienen ambas partes. Es decir, obviamente, el Instituto Cervantes tiene que, de alguna manera, rentabilizar. Es decir, no puede ofrecerlos a un precio más bajo, porque si no, entraría en un déficit financiero tremendo. Pero también, al mismo tiempo, claro, las universidades compiten con una gran ventaja, puesto que, como obtienen su presupuesto del Estado, pueden ofrecer los cursos a un precio muchísimo más reducido. Pero no me cabe duda… ¿Son cursos donde va, perdón, gente adulta, no universitarios? No, las universidades, prácticamente la totalidad de las universidades en Portugal ofrece dos tipos de enseñanza de lengua. Por un lado, lo que son las asignaturas de lengua con un valor curricular para todos aquellos que estudian las cargas, pero todas las universidades tienen también unos centros de lenguas, un centro de lenguas, etcétera, que tienen todas las universidades en las que ofrecen cursos de lenguas para el público externo. Pero es que esos centros, al formar parte también de la propia institución, de la propia universidad, también están subvencionados a nivel oficial. Por lo tanto, juegan con una ventaja presupuestaria y ofrecen unos cursos a unos precios inferiores. La verdad es que el Instituto Cervantes de los Cursos también están subvencionados, no nos sale rentable económicamente, hay un apoyo del Gobierno, pero bueno, es estupendo que también se den en la universidad. Yo no sé si el público tendría alguna pregunta para nuestros dos autores. Creo que le habéis dejado todo clarísimo, me parece... Ah, nuestro director del Cervantes en Lisboa, Iñaki. Hola. Es una pregunta que me ha quedado un poco claro. El estudio es fantástico, es una radiografía a nivel sociológico muy, muy, muy interesante. El interés que tiene el español ahora mismo en Portugal, por lo que acabáis de decir, no tiene un reflejo en la universidad, no existe una filología hispánica dentro de la universidad, que bueno, que eso puede ser... No sé a qué puede ser debido, pero luego también hay otra cosa, porque señalabas que uno de los problemas es que hay más demanda que oferta. Cierto. Y paradójicamente, por ejemplo, el máster de enseñanza L son casi inexistentes en el territorio portugués. Hay dos. Y bueno, el recorrido que tienen es muy... Entonces, el tema de formación, el tema de llevar el español a la universidad, o sea, de dar un salto cualitativo para intentar paliar esa brecha entre oferta y demanda, tampoco es que el sistema público del que formáis parte esté haciendo algo, ¿no? en beneficio de la sociedad, en beneficio de la educación de los portugueses. Bueno, cuando he mencionado que no existía ninguna titulación específica de lengua española, algo que podría ser equivalente a unos estudios en filología hispánica, no es que no existan exclusivamente para el español, es que no existe para ninguna lengua excepto para el inglés. Es decir, sí existen titulaciones como licenciaturas en estudios anglísticos, etcétera, pero no existe para ninguna otra lengua. Es decir, no es una carencia que tenga el español, no lo tiene ninguna lengua. Es un concepto que tiene que ver con la tradición universitaria portuguesa, con lo que... Todo lo que tiene que ver con titulaciones universitarias del ramo de lenguas, literaturas, etcétera, son muy generalistas y los alumnos solamente pueden especializarse en base a dos conceptos que forman parte del sistema universitario anglosajón, que son los major y los minor. Es decir, a excepción de aquellos que estudian inglés, que esos sí pueden tener titulaciones específicas en estudios anglísticos, en el resto, escogen a lo mejor una titulación, una licenciatura que puede denominarse licenciatura en lenguas, literaturas y culturas, y luego que es un total de 180 créditos, ya que en Portugal, como en casi todo el mundo excepto en España, funciona el sistema de tres más dos, es decir, tres años de licenciatura, dos de maestría, y de esos 180 créditos se obtiene un major, que es la especialización, que eso sí se puede tener en estudios españoles, estudios franceses, estudios italianos, etcétera, con apenas 60 créditos, lo que es apenas un tercio. Es decir, la mayor especialización que puede tener un estudiante de primer ciclo de enseñanza universitaria en cualquier lengua extranjera que no sea el inglés, no va a superar un tercio de su carga lectiva. Pero ya digo, no es una cuestión que sea específica de la lengua española, sino de la totalidad de lenguas, con excepción de la lengua franca del mundo. Creo que también la pregunta también hablaba de la cuestión de las maestrías que existen a nivel de enseñanza. Bueno, actualmente en Portugal existe un grave problema a nivel de formación del profesorado, que no es exclusivo, ni del español, ni de las lenguas extranjeras. Creo que ayer o antes de ayer leía en la prensa portuguesa que el gobierno portugués se da cuenta de que de aquí a unos años van a faltar profesores de todas las asignaturas en todas las escuelas. Porque la opción de realizar una carrera docente cada vez es menos atractiva para los estudiantes universitarios portugueses, por motivos que nada tienen que ver ni con la cuestión de enseñanza universitaria, ni lingüística, etcétera, sino con la cuestión de cómo desarrolla el Ministerio de Educación, la contratación y retribución de los profesores, que son cuestiones que no son completamente ajenas. Pero no es que no exista realmente un interés por parte del alumnado universitario portugués por estudiar español, por realizar titulaciones específicas en español, etcétera. Y el hecho de que no existan tampoco maestrías específicas de enseñanza de español como lengua extranjera tiene también que ver con una cuestión legal. Para acceder al cuerpo de profesores de la enseñanza obligatoria en portugués es preciso realizar una maestría tal y como ocurre actualmente en España, lo que era antiguamente ese CAP, que luego posteriormente se convirtió también en una maestría. En Portugal ocurre exactamente lo mismo, pero con una diferencia. Y es que no se realiza para una única asignatura ni para una única lengua, sino para dos. Es decir, no se puede crear porque el marco legal no permite que se haga una maestría de formación de profesor de español como lengua extranjera. Siempre tiene que ser una maestría en formación de bien portugués, bien inglés como lengua extranjera y después una segunda lengua. Lo que ocurre sea para el español, sea para lo francés, sea para el portugués. Nadie puede especializarse como profesor de español como lengua extranjera. Tiene que ser portugués y español o inglés y español, tal como no puede uno especializarse en la enseñanza del francés exclusivamente. Tiene que ser un profesor de portugués y francés o inglés y francés. Entonces, el hecho de que no exista tiene que ver también con el marco legal que exige que tenga que haber una lengua principal que solamente puede ser portugués o inglés y luego las otras lenguas extranjeras tiene que ser esa lengua secundaria. Sí, voy a aprovechar y igual me excedo un poquitín pero aprovechando que estáis aquí y que sois los sabios de esta materia, algo que excede al estudio y que es una pregunta que desarrollando mi trabajo allí yo me la hago constantemente y se refiere a la Europa de las certificaciones. ¿Cómo es posible que dos países tan cercanos como España y Portugal no tengan experimentos o desarrollos de esa Europa de las certificaciones en la escuela como Francia o como Italia que son países teóricamente más lejanos de los nuestros? ¿Cómo es posible que un instrumento como son las certificaciones no permee en el sistema educativo portugués dando la posibilidad al estudiante una posibilidad democrática porque esos certificados los tienen las escuelas privadas por decirlo de alguna forma pero el sistema público no desarrolla el sistema de certificaciones para que el alumno pueda salir en igualdad de condiciones cuando acaba su bachillerato por ejemplo con un B2 o incluso con un C1 porque para un portugués alcanzar un C1 no es algo difícil ¿Cuál es vuestro diagnóstico? Bueno, ahí también no es algo exclusivo del español es decir en el sistema educativo obligatorio no existe ninguna opción de obtener una certificación no en español en ninguna lengua recuerdo que hace unos años hubo un intento por parte del Ministerio de Educación de Portugal de incorporar de manera experimental una certificación en lengua inglesa en el sistema educativo portugués y contactaron precisamente con la Universidad de Cambridge que es la por así decirlo la institución más prestigiosa a ese nivel e incluyeron creo que no sé si fue uno o dos años exclusivamente y de manera puramente experimental en unas cuantas escuelas ese sistema de certificación obviamente no funcionó no funcionó porque había un desajuste total entre primero en función de los niveles de las escuelas y los niveles que exigían los certificados y luego obviamente también a nivel económico no me cabe duda de que el hecho de que las escuelas privadas sí que oferten o puedan ofertar certificaciones y la educación pública es una cuestión económica es decir incluir la certificación de otro estado sea Cambridge en el caso del inglés sea del Instituto Cervantes tendría un coste muy grande ¿quién iba a pagar eso? ¿espera que lo iba a pagar el Instituto Cervantes? ¿lo iba a pagar la Universidad de Cambridge? obviamente no ¿lo iba a pagar el Ministerio de Educación de Portugal? obviamente tampoco ¿esperan que lo paguen los alumnos? ¿quiénes pagarían eso? no me cabe duda que tampoco sería una cuestión de falta de demanda obviamente los alumnos les encantarían pero el problema y las restricciones que lamentablemente todos sufrimos en nuestro día a día tienen siempre que ver con ¿quién va a pagar eso? tenemos una pregunta ahí atrás Javier sí buenos días yo quería preguntar si la situación es un poco más favorable en las zonas de frontera en la raya o en regiones más próximas de Galicia a lo mejor por la mayor facilidad de movimiento decís también que hay más presencia de inmigrantes portugueses en Galicia no sé si allí también hay más esfuerzos a nivel regional o municipal para que las escuelas de educación elemental o secundaria también incorporen el español no sé cómo es la situación bueno a nivel oficial es cierto que se tiene una visión creo que tanto de la parte portuguesa como de la parte española de que la proximidad geográfica va a provocar un mayor interés en el conocimiento de esas lenguas cosa que ocurre con el portugués pero no veo que ocurra por ejemplo con el francés yo dudo mucho que la proximidad geográfica signifique obligatoriamente que los alumnos vayan a tener más interés pongámonos por ejemplo vayamos a pensar ahora en España vamos a ver pero piensa que los alumnos de cualquier instituto en Gerona o en Huesca tienen mayor interés en estudiar francés que los alumnos del instituto de Sevilla o de Granada no lo creo es decir el hecho de estar más próximo geográficamente a nivel político puede crear una imagen mítica de que hay mayor necesidad de conocer etcétera etcétera pero no creo que eso tenga un reflejo directo en la voluntad que tengan o la demanda que pueda existir especialmente entre los alumnos del sistema educativo obligatorio para aprender la lengua no creo en España también creo que en muchos de las escuelas e institutos que hay en Extremadura o en Galicia etcétera se pone la enseñanza en portugués con la idea de que van a tener mayor interés en aprenderlo y es algo que yo pongo en duda pongo en duda porque no creo que unos alumnos con 12, 13, 14, 15 años por el hecho de vivir en Badajoz tengan mayor interés en estudiar portugués que por el hecho de vivir en Toledo de la misma manera que como acabo de referir no creo que un alumno de 15 años que viva en Huesca tenga más interés por aprender francés que el que vive en Granada entonces creo que es más una visión política de proximidad geográfica que no se corresponde o que no se traduce en una realidad en el sistema educativo sí pero aparte de la motivación que puedan o no tener los estudiantes las autoridades municipales o regionales ponen los medios para si existe la demanda pueda ser cubierta bueno ponen los medios que pueden porque hay unas enormes limitaciones obviamente el porcentaje de establecimientos educativos que ofrecen español en la enseñanza básica y la enseñanza secundaria en todas aquellas regiones que están más próximas de la frontera porcentualmente es superior a lo que existe en otros lugares eso es cierto gracias pues creo que si en el público no hay más preguntas quería hacernos una última breve para cerrar si os parece Celso José María ¿qué os ha parecido lo más difícil y lo más gratificante en el desarrollo de este estudio? bueno lo más difícil sin duda ha sido solventar el problema de encontrar datos que no existían y eso ha sido lo más lo más complejo como decía yo tenía envidia cuando veía el volumen de Alemania y el volumen de Suiza por por la riqueza de los datos estadísticos que estaban disponibles y que no muchos de ellos no estaban disponibles en Portugal pero más allá de eso ha sido un proceso extremadamente satisfactorio y me siento agradecido por haber participado en este proyecto quiero por eso dar las gracias a como he dicho antes ha sido maravilloso trabajar con con el equipo del Cervantes por eso doy las gracias a ti doy las gracias a todo el equipo a Germán a Rebeca a Aurora a toda la gente que ha colaborado ha sido también fantástico trabajar con con Oscar Lovreda con Johan Escabate con Héctor Álvarez Mella con ha sido maravilloso y por último si ustedes me lo permiten no quisiera ponerme sentimental pero ya que el director de esta casa es un grandísimo poeta tal vez podamos ponernos sentimentales porque el objetivo de este libro que hemos escrito es delimitar grupos de hablantes de español en Portugal y por tanto es una lectura que en ocasiones puede resultar un tanto árida porque está llena de números este es un libro lleno de números pero al igual que Julieta Capuleto al enamorarse de Romeo Montesco se preguntaba qué hay en un nombre nosotros podemos preguntarnos qué hay en un número porque detrás de todos estos números lo que hay son personas lo que hay son personas con historias individuales pero también con historias entrelazadas detrás de estos números lo que hay son españoles mexicanos argentinos cubanos que un día abandonaron su tierra para abrazar una nueva tierra detrás de estos números lo que hay son estudiantes portugueses que un día decidieron estudiar español porque les parecía fácil o porque les gustaba el sonido o porque les parecía importante para su trabajo o porque se habían enamorado de un español detrás de estos números hay miles de rostros cuando yo escribía este volumen con José María pensaba en mis amigos españoles o mexicanos que viven en Lisboa y decía vosotros estáis aquí y pensaba en todos los estudiantes portugueses a los que he tenido el honor de dar clase y pensaba vosotros estáis aquí ustedes ya conocen la teoría de Hemingway del iceberg Hemingway decía que en un relato solo debe contarse una pequeña parte que es la punta del iceberg y en el relato de la demolingüística del español en Portugal todos estos números son la punta del iceberg no aparecen en este libro lo que está por debajo que son esas miles de historias pero son todas esas historias las que nos han permitido a José María y a mí escribir este libro muchas gracias José María no sé si quieres efectivamente creo que mi compañero ya ha sido capaz de ponerle un broche de oro a estas a estas intervenciones pues muchas gracias este libro que bueno lo tenéis aquí en papel a todo el que quiera llevárselo también hoy lo hemos publicado en formato digital es decir que está accesible a todo el mundo en la colección del español en Europa y está accesible un libro de contenido muy interesante y también de una edición rigurosa preciosa muy cuidada como siempre desde nuestro equipo de la unidad de hispanismo con Rebeca Gutiérrez Miguel Ángel Carrón Germanita y Aurora Alonso así que os invitamos a ojear por este libro muchísimas gracias a los dos autores por estar aquí y a todos ustedes por haber acudido muchas gracias aplausos 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 aplausos